Eso es muy importante que lo menciones, ya sacamos cálculo de cuánto es lo que vamos a pagar en cuanto a deuda, me refiero desde que inicié mi administración hasta el término de ella y vamos a pagar un aproximado de 30 millones de pesos en deuda tanto al IPEJAL, a pensiones del estado, como a Banobras, proveedores y laudos, o sea, imagínense lo que podríamos hacer con 30 millones de pesos, ¿no? Ahora viene un tema muy importante que es el tema de pensiones del estado, ya estamos pagando una deuda que nos heredan expresidentes, ya se está pagando una deuda a través de un convenio que generaron expresidentes, pero ahora el tema es que seguimos teniendo una deuda igual por omisiones de los expresidentes por 54 millones de pesos, ¿no? Entonces es una deuda que vamos a pagar todos los ciudadanos de Tamazula y que ahora a mí me va a tocar conveniar esa deuda que yo no generé, sino que la generan otros expresidentes, pero pensiones del estado, pues ya nos está enviando los requerimientos para que nosotros nos hagamos responsables de pagar esa deuda que, como lo dije anteriormente, no la hereda a nuestros expresidentes y es una deuda que nos preocupa bastante porque los 54 millones de pesos van a ser diferidos únicamente en 42 meses. Entonces le estarán quitando o restando el presupuesto al municipio aproximadamente de 1 millón 200 mil pesos mensuales, ¿no? Y eso diferido 42 meses. Entonces poder operar al municipio con esa deuda, más la deuda que ya también tenemos arrastrando, va a ser muy complicado. Así que mucha suerte para el próximo presidente o presidenta porque va a ser bastante complicado. Nosotros, sí decirlo y puntualizarlo, hemos sido muy responsables con el tema de pensiones del estado. Nosotros vamos al corriente, no hemos hecho ninguna omisión, hemos pagado tanto las retenciones que le hacemos al trabajador como la parte patronal que se tiene que pagar. Pero bueno, la deuda viene arrastrándose de administraciones anteriores. Bueno, la deuda comenzó en el 2012, administración 2012, ahí se comienza a generar una deuda. Después la administración 2012, 2015, luego 2015, 2018, también abonan a esa deuda. Y la administración 2018, 2021, pues le abona más a esa deuda, haciendo las omisiones, tanto las retenciones que se le hace al trabajador, como la aportación patronal. Y eso es algo muy grave porque están desviando el dinero de los, o están usando el dinero de los trabajadores para otras cosas. Es correcto, Tamazul está en el número 4, ¿no? De los municipios que le deben a pensiones del estado. Entonces, eso no es un orgullo, realmente. Realmente, bueno, es preocupante, ¿no? Es bastante preocupante. Yo solo espero que se pueda llegar a algún acuerdo con pensiones del estado, ya sea que podamos pagar con algún bien inmueble que tengamos o que veamos la manera de negociar actualizaciones y recargos, porque también es bastante de actualizaciones y recargos, para que podamos hacer un convenio más accesible, porque si no, como lo dije anteriormente, la próxima administración la va a tener bastante complicada. Pues ya estamos en negociación con pensiones del estado. Yo creo que en marzo voy a venir firmando el convenio. Entonces, probablemente en abril, mayo, comencemos a pagarle pensiones del estado. Presidente, no lo veremos en la boleta. Presidente, no lo veremos en la boleta. Presidente, no lo veremos en la boleta.